hola buenos días amigos bueno aquí estamos una vez más desde el restaurante el serval para hablar un poquito de vinos de acuerdo bueno os voy a contar hoy una cosa que varios amigos y clientes me llevan pidiendo tiempo está como muy tipificado el tema este que los vinos franceses que son buenos son vinos carísimos inalcanzables como muy para momentos muy especiales y que parece como que no hay vinos franceses que estén un poco más cómodos de precio y que podamos consumir en el día a día digamos o cuando vamos a un restaurante sin que haga falta que sea una ocasión especial y queremos un vino bien que esté correcto bueno aquí he rodeado a estas dos botellas de varias de los grandes chatos franceses pero tenemos cosas muy interesantes a precios que yo considero que también muy interesantes entonces bueno pues ya digo habido amigos que me han pedido un poco que hable de estas cositas que conozco que hay que rebuscar lógicamente los grandes vinos están al alcance de cualquiera siempre y cuando esté dispuesto a poner un dinero encima de la mesa pero hay cosas sencillas ricas y que están muy bien cerquita de burdeos de la capital entre la zona de puyac donde sabemos que mayormente reinan la cavernesa miñón y la cavernefrán y la zona de san emilión donde digamos la mayor influencia viene a través de la merlot hablamos de esta zona donde existen las tres variedades aunque la merlot sea minoritaria y os voy a hablar de un proyecto de un chico que se llama Jean Luc que tiene un viñedo elevado de sus abuelos sus padres y que ahora lleva él y que su abuelo en su día hacía un poco vino un poco más a volumen o algo así sus padres hicieron ciertas mejoras dentro de la bodega y para mí el a día de hoy hace unos vinos muy buenos a unos precios bastante razonables aquí os presento dos de sus vinos de acuerdo V Prestige es un vino que a lo mejor podemos encontrar en una tienda alrededor de los nueve euros diez aproximadamente de acuerdo una base de cavernés avignon importante un poquito de cavernés franc y muy poquito de merlot barricas de segundo o tercer año habitualmente es un vino suave elegante fácil de tomar con cierta fruta roja digamos de acuerdo y muy sencillo cierta acidez poco marcada de acuerdo es un vino muy correcto para su precio su hermano mayor de acuerdo spirit es un vino que tiene más porcentaje de cavernés avignon aún tiene un porcentaje de cavernés franc que roza aproximadamente el 30% y un entre un 5 y un 8% de merlot es un vino elegante es un vino sutil es un vino con que estrena barrica la fruta está muy bien terminada y es un vino redondo con sus características de pimienta especias fruta negra digamos la madera bien muy bien integrada y un final suave agradable cierta acidez marcada es un vino que de hecho podemos guardar si queremos cinco o seis siete años y vamos a ver una evolución en el que vino va a seguir mejorando de acuerdo y no se nos va a abrir un poquito más hacia fruta roja en lugar de negra va a ir un poquito más a pimiento rojo asado y empezará a aparecer las ciertas notas de cacao chocolate sotobosque son vinos que evolucionan muy bien de acuerdo y que podemos encontrar una tienda alrededor de los 15 euros aproximadamente de acuerdo vinos muy interesantes vinos franceses ricos y que están bien de precio tenía que comentarlos porque varios de vosotros nos lo estáis pidiendo de acuerdo muchas gracias y un fuerte abrazo disfrutarlo gracias